¿Qué tal? El Pájaro Loco. Una cita fría. El Pájaro Loco. Pues mira, mejor pregunta que no planee. Empecemos con un bocadillo. Entrevú. A continuación, un poco de baile. Y terminaremos nuestra cita frente al fuego. Ay, Woody. Todo suena tan fabuloso. ¡Qué caballeroso! Pero antes necesito... refrescarme. ¡Sí! ¡Woohoo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué fue eso? Eh, nada. Comamos. ¿Escuchaste eso? Es un tic nervioso. ¿Se volvió a escuchar? Comí mucha azúcar esta mañana. Definitivamente hay alguien en la puerta, Woody. Estoy seguro que debe ser el viento. ¿Por qué eres tan... Chilly Willy, cielos. Debes tener mucho frío. Es un pingüino. Los pingüinos aman el frío. ¿Te sorprendió la tormenta? Pobre bebé. Debes tener hambre. ¡Ese es mi asiento! ¿Traerías otro plato, Woody? Sí. Era tiempo para dos, no para tres. Y además debo traerle un plato. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con la comida? No seas grosero. Chilly es nuestro invitado. Toma esto. Pingüino arruinacita, Zeboratodo. Eh, olvida la comida. Ven. Vamos a bailar, nena. ¿Eh? ¡Puah! ¡Oye! ¡Aléjate de esto! ¡Zach! Eres un gran bailarín. Disculpa. Claro, adelante. ¿Me permites? Adelante. Mi turno. Después de ti. Ah, claro. Ay, así está mejor. ¿Qué te parece si nos relajamos junto al fuego? Ah, pobre. ¡Ya me harté! Yo voy a... prepararte un baño. Te gusta el agua, ¿no es así? Solo intento ser un buen anfitrión. ¿Qué pingüino tan tierno? Ahora, ¿dónde estábamos? Ay, no. El fuego se está apagando. Oh, está bien. Solo agregaré más leña. ¡Miren! ¿Pero cómo saliste? ¡No! ¡Eres pura maldad! ¿A dónde fue, Woody? Oh, fue por más leña para el fuego. ¡Qué atento de su parte! Ay, está siendo mucho más frío. ¡Ay, eres tan tierno! ¡Winny! 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 ¡Déjame entrar! ¿Escuchaste algún ruido? ¡Ay, Chilly, eres el mejor! ¡Je, je, je!